Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Espero que todos estéis preparados para el vídeo de hoy porque nos vamos a meter en un grupo, en un club de multimillonarios en Brookhaven, de ricos en Brookhaven. A ver si nos dejan entrar. Así que espero que estéis todos preparados. Aquí estoy yo con mis dolitos y vamos a empezar con el pedazo de vídeo que se viene hoy. Así que vamos para allí. Aquí estamos en el club. Aquí lo tenemos que lo metieron en la última actualización. Aquí tenemos a ricos, aquí tenemos el club. Vamos a intentar entrar. Vale, vale, perfecto. Sale de lo del alcalde uno vestido de doge. Bueno, tenemos aquí a David el Trillonario, a Millonaria Ashley, rica llena de dinero, así fuera Loki. Ya me estáis echando, ya me están echando, ya me conocen, ya me quieren echar. A ver, voy a preguntar. Este es el club para los ricos. A ver, ¿qué dicen? Dicen, no eres rico. A ver, a ver, a ver. Bueno, rico, si tú lo dices, vale. Si él lo dice, vete, me están echando por no ser rico de este grupo. Me estáis echando por no ser rico, lo voy a preguntar. A ver, compañeros, aquí tenéis que entrar. Esto es un club para todo el mundo, para eso lo han metido los de Brookhaven, no es solo para ricos. No, eres rico, me dice mía la más rica. Vale, me dice, este club es solo para ricos. Dice uno vestido un poco de diablo, que da un poco de miedo, ¿eh? Con una mochila de palatas fritas, perfecto. Bueno, pues no me quieren. Y bueno, de camarero puedo estar, al menos, no sé, yo sirvo Coca-Colas. ¿Quién quiere una Coca-Cola? No sé, así todos contentos. Yo trabajo y vosotros así estoy también en el club. Vale, dicen que no, dicen que son los ricos, no eres millonario, fuera. Pues nada, ¿eh? Muchas gracias, tampoco. No puedo ni trabajar aquí. Están aquí todos los millonarios y no me dejan ser parte del club porque no soy millonario. Pues nada, ¿eh? Muy amables y ya vendió otro día vestido de rico. Y a ver si me aceptáis. Mira, aquí están todos los coches, todas las personas. Muy amables, ¿eh? Ya vendremos y ya hablaremos. Bueno, ya estamos aquí en casa y, chicos, nos vamos a vestir de ricos. Si no nos han dejado entrar con esta vestimenta, que está bastante bien, pues se creen que soy pobre. Vamos a vestirnos de ricos, ¿vale? Aquí tenemos la camiseta y solo faltan los pantalones. Vale, refachero, el Loki, multimillonario. Ah, por cierto, me voy a poner estas gafas que quedan súper bien de Willy Wonka. Súper refacheras. Pues yo creo que ahora ya estamos preparados para ir. Uy, sí, tenemos aquí fans. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos preparados para entrar en el club de multimillonarios, en el club de ricos. Vale, vamos a llegar. A ver si ahora me miran de otra forma solo por estar vestido de otra manera. A ver. Vamos a saludar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos ahí a ricos ahí. Después tenemos, supongo que este es el segurata, ¿no? Un demonio, da bastante miedo. Este es el club de ricos. Vamos a sacar dinero por si acaso. Vamos a preguntar. Vale, me dicen que sí. Vale. Obviamente ya sabía que era el club de ricos. Vale. Dice, así es. David, el trillonario, ¿eh? Que no multi ni millonario. Trillonario. Vale, a ver. Le he dicho, puedo entrar. Y me dice, solo los ricos pasan. A ver, compañero, tengo dinero. Mira, lo estoy tirando aquí. Como todo el mundo, todos tirando dinero. Y veo que eres uno. Pasa. Pues bueno, muchas veces a este demonio con una mochila de patatas fritas. Que es el seguridad del club. Genial, das bastante miedo. Bueno, pues ya estamos dentro. Lo hemos conseguido. Hemos entrado al club de ricos de Brookhaven. Vale. Y ahora tenemos... Vale, pero no tiréis bombas. Mira, ahí tenemos ahí un cartel que dice, sos ricos. Tranquilos, compañeros. Ya soy rico. Así que puedo ir con armas y todo. Estáis un poco locos todos, ¿eh? Ahora ya formo parte del club. Y ya podemos hacer cosas de ricos. ¿Qué hacen los ricos? Pues no lo sé. Ahora iremos haciendo bastantes cosas. El mejor youtuber. Muchísimas gracias ahí. Esa me conoce. Esa rica. Bueno, pues aquí estamos todos ricos. Tienen dinero. Hay que disfrutar, ¿no? Yo tengo que actuar en este vídeo como rico. Porque así me han acogido en el... En el han metido en el grupo. En el club. Así que así seremos durante el vídeo de hoy. Vale. F por los pobres, he dicho, para meterme más en el club. Introducirme. Y bueno, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta en limusinas. Ya que somos ricos, pues vamos a utilizar, pues, vehículos de multivisionario. Aunque no tendría que conducir yo. Me conduciría un chofer. Pero bueno. Vale, perfecto. Me roban la limusina. Me quieren secuestrar. Compañeros, que quiero medir mi limusina. Por favor, mi limusina. Vale. Casi me atropellan. No quiero morir tan joven, ¿eh? Y tan rico. Vale. Vámonos. Yo manejo. No, tranquilo. Yo manejo yo, que es mi limusina. No te preocupes. Suban los ricos. Solo los ricos. Hay que hacer como que solo queremos gente rica. Pero no metiréis bombas dentro de la limusina, por favor. Vale. Vale. Pues vamos a dar una vuelta. Y iremos a diferentes lugares. Vale. Ya estamos todos. Sí. Mirate. Estamos aquí con la rica. Ya hay dinero. Millonaria. Arley. Arley es como un... Y tenemos sin querer atropellado al diablo con la mochila de patatas fritas. Bueno. Como buenos ricos, vamos a sacar dinero. Los ricos... Bueno, todas las personas que tienen dinero, pues... Bueno, todo el mundo tiene dinero, pero siempre quiere tener más, ¿no? Entonces, pues, vamos a sacar dinero. Yo lo voy a hacer como una persona normal. No. Vale. Creo que no lo van a hacer como personas normales. Ah, ya entiendo por qué sois ricos. Porque vais a robar el banco todos los días. Mira, es que sois muy listos vosotros, ¿eh? Vamos a pillar la tarjeta como ellos. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo roban. Ahora entiendo cómo todo el mundo es rico en Blue Heaven. Ábrete. Con una chest, no sabes que se utilizan explosivos. Así, compañero, no se va a abrir, ¿eh? Puedes tirarte ahí un mes picando que no se va a abrir. Bueno, se ha abierto, pero por la bomba, no por ti. Ya sé por qué sois ricos. Porque estáis ahí robando siempre el... Pues todo el dinero del banco. Vale, ya tenemos el dinero del banco. Ya podemos escaparnos. Pues normal que todos seamos ricos, compañero. Pues normal. Vale, ahora sí nos podemos ir. Nos vamos en la limusina. Aquí la tenemos aparcada. A ver, nos vamos... Uy, no funciona esta limusina. Vale, creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado. Esta es la limusina. Esta es la mía. Vale, es que la ponéis en el mismo color. Pues me confundo. Ahí está gente disparando. Tenemos ahí al Diablo. Tenemos ahí a todos los millonarios. A ver, compañeros. Os voy a invitar ahora a mi casa del lago. Cuidado, cuidado. Madre mía, ese aparca. Vale. Bueno, yo voy a aparcar aquí en el lago. También me están robando. Los ricos también roban, chicos. Roba todo el mundo. Bueno. Vamos aquí a mi casa. Aquí la tenemos. Luego ahí poniendo uno. Emoticones de dinero todo el rato. A ver, a ver, el trionario, por favor. ¿Me dejas pasar por mi casa? Vale, no me deja, no me deja. A ver, compañero, pero no me bloquees la puerta, por favor. Vamos a entrar dentro. Y aquí está todo el mundo. He invitado a todos los ricos a mi casa del lago. Por cierto, la piscina, ¿dónde se pone aquí? ¿La piscina no va aquí o me están choleando? Bueno, pues no lo sé. Ahí están todos tirando dinero. A ver, a lo mejor la piscina cuenta como la del lago. Porque no sé dónde se encuentra esta piscina en esta casa. Bueno, a ver. Les voy a presentar un poco la casa. Compañeros, no, no, me están robando. Me están robando en directo. Pero, compañero, ¿tú eres rico o no? ¿Me robas? Estamos aquí todos los del club de ricos. Y tú abres y me robas delante de todos. Si es que tú tienes la cara muy grande y ya estás con una bomba. Madre mía, madre mía. Cuidado con esta persona. Vamos a salir ya. Y por aquí, ¿qué tenemos? Mira, si tenemos un policía bastante cabreado. A ver, policía, no te preocupes que no hemos hecho nada aún. Somos ricos, pero somos buenas personas. Bueno, tan solo hemos robado un banco. Pero, ¿por qué necesitamos ese dinero? Madre mía, tiran un poco la cara de cabreado, ¿eh? No habla que comience la fiesta, dice el diablo. Le he dicho que le tiren dinero al policía, ¿no? Ya que estamos, pues bueno, al menos que reciba un poco de dinero. Ahí está. Con el iPad, tan tranquilo. Y sin decir palabra. Pues nada, ¿eh? Hay los que ir con la policía tirándole dinero a todo el mundo. Y el diablo le tira papitas. De tu mochila, supongo. También tenemos aquí a Gaby Millonaria. A un montón de millonarios. Hemos juntado en este club de ricos. Bueno, voy a hacer por el poli porque no he dicho palabra y solo le ha llovido dinero. Bueno, ahí está mi limusina. Así que uno disparando dentro de mi casa. Pero, por favor, estáis un poco locos. A ver, lo que quieres que le lleve a algún sitio. Vale, vale, nos llevan a un sitio. Pues vale, pues me gustaría que me llevaran a la peluquería. Aquí estamos. Y me gustaría, pues, tintarme el pelo. Tintarme el pelo porque nos lo vamos a poner de color rubio. Sí, no sé. Siempre asocio, pues, rubio, todo amarillo, oro, ¿no? Pues yo creo que también estamos, así estamos mejor. Amarillo pana. Y la chica de ahí también se lo ha puesto amarillo. Amarillo pana, refachero, ¿eh? Yo creo boten de 0 al 10 como estoy de refachero. Ese rol dice el diablo. Bueno, parecido, ¿no? Al menos los colores. El diablo ahí con las patas fritas. Bueno, pues yo creo que ya estamos listos. Y ahora voy a llevar a todos los ricos. Bueno, me llevan al aeropuerto porque nos vamos de viaje. Estamos viendo, pues, cosas de ricos, chicos. Toca en este vídeo. Y espero que os esté encantando. La verdad es que los vídeos lo estáis apoyando un montón. Y así vamos a seguir. A ver, ¿dónde podemos ir? Estáis ahí, madre, hay gente que lleva literalmente 30 minutos tirando dinero solo. Bueno, cosas de ricos. No intentes entenderlo. Bueno, a ver, estoy aquí tan tranquilo. Pero nadie pilota, ¿no? Vamos a revisar quién pilota porque no quiero morir. Soy muy joven y muy rico. Así que no, por favor. Yo no quiero pensar en eso. Vale, sí que lo hay, vale. Sí que hay piloto. Pero pilota el demonio que le encantan las patas fritas. ¿Vos dos creéis que me voy a fiar de esta persona? De un demonio que lo que va a querer es el dinero nuestro. Y no sé, chocarnos. Bueno, yo lo siento, pero me bajo. Me tiro en paracaídas. No quiero morir tan joven y tan rico. Vale, ahí tenemos a todos los villegarios que han sobrevivido a este viaje que a ninguna parte. Porque siempre pasan cosas y no podemos viajar. Así que yo creo que vamos a ir dejando el video de hoy por aquí, chicos. Creo que era un video muy gracioso. Si queréis más videos como estos, ya sabéis, suscribiros al canal. Si no lo estáis, botón suscribirse. Y si ya lo estáis, pues muchas gracias. Botón suscribirse para no perderte ningún video ni ningún directo. Muchas gracias por el apoyo de verdad. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.